Se siente la tensión entre las llamas Esta habitación sangre derrama Cumple la presión Y aunque reclamas ya no servirá de nada No hay nada más que decir Ha llegado, parece que está confiado En segundos ha dejado Al gran pilar de filia envenenado En su estado, Usui ha reaccionado No dejará que el malvado demonio escape sin ser condenado Debe resistir, así Sin entrar en prenecí Lo verán bailar y también brillar Pues confía mucho en sí Con la pulsación a mí Rápido como un misil Usa sus técnicas ninja Sin que nadie lo restringa Chocan sin temores estos guerreros Y anciens en el suelo Con ataques fieros resisten Las palpitaciones quedan en el cielo Destruyen el suelo Deseando el miedo hasta morir Máxima velocidad, bombas chocan No las vayas a tocar porque explotan Usando su agilidad Tengen brotan Corta la cabeza, ataque y desemboca Toda su fuerza contra el demonio que no va a ceder Rápido piensa decapitarlo más no va a poder En esta intensa batalla no hay tiempo para temer Y Tengiro regresa para prestar su poder Rápidamente cruzan sus espadas desbocadas Rápidamente buscan conectar una estocada Es inminente que uno de los dos termine muerto Por esto Tengen invoca el poder del viento En este encuentro soledad y su actuda Esquina absurda que llega en la ayuda Haciendo que el demonio al fin se sacuda Y Tengen aproveche para guardar tus piernas Chocan sin temores estos guerreros Y entienden el suelo Con ataques fieros resisten Las palpitaciones quedan en cero De tu cuerpo en el suelo Deseando el miedo hasta morir Más tan demonio, dime y eso sigue y se regenera Usando sus navajas fácil se recupera Ataca a Hinaturu pero Tengiro llega A rescatarla justo cuando todos esperaban que muera En ese instante reaccionan a la par con sus espadas cortantes Queriendo debollar al rival amenazante Pero la fuerza del demonio es impresionante Y antes que puedan cortarle la cabeza Se escapa y se defiende con extrema destreza Tu técnica de sangre es tu gran fortaleza Y deja casi fuera de combate a sus rivales que no pueden comer Usui está noqueado Tengiro está cansado No saben que ha pasado Pero entre las cuerdas quedan Chocan sin temores estos guerreros Y ascienden el suelo Con ataques fieros resisten Las palpitaciones quedan en cero De tu cuerpo en el suelo Deseando el miedo hasta morir 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 Deseando el miedo hasta morir